Tego, el que todo el mundo esperaba, el underdog, Tego Calderón, otra esquina, otro sazón, Saranana es reggaetón. Oye, en la Vallarta Tego Calderón con DJ Yo, que me entiendo de cabrón, esto es para ustedes pa' que se lo gocen, Tego Calderón pa' que retocen, vuelo a nuevo, me siento ardiente la mía, mami, ya ando bien perfumado y la pata por si no fían sin misterio. Vienen con el placer, que se acabe el mundo y no vine pa' perder, apaguen los celulares, recortense a sus hogueros y sí que sí que vamos a hacer maldades, muevan su púmpo, cuando yo le estire mi túnz, en la cintura traigo mi túnz, mami yo quiero agarrarte por el pelo, mientras te tiro mi lengua en cero, yo soy el más que tú quisieras que tu cuerpo aplaste, con esta bambúa siempre hago desastre, no te me desguilles, que tú sabes que yo hago peor y yo, soy el number one, más monstruo que los de thriller, esto es para ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen. ¡Suscríbete! 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 Yo creí que yo sabía, yo creí que yo sabía dónde estar Oh ah, oh ah, oh ah, oh ah Oh ah, quiero que ya mueva tu cuerpo Oh ah, quiero que la pinza baile Oh ah, quiero tocar tu cuerpo Oh ah, quiero que lo bailes lento Oh ah, oh ah, quiero que ya mueva tu cuerpo Oh ah, quiero que la pinza baile Oh ah, quiero tocar tu cuerpo Oh ah, quiero que lo bailes lento Yanel y el negro car de la valla el de Easy Pa' la Nenna y pa' la Missy Déjate llevar que llevo el niche de Boric en Bella Representando bien duros pa' las que están en la de ella Lo que nadie se esperaba, la clara Combinación perfecta pa' mis lindas caras Oye, traigo de todo Agua guaco sabe el coro Y Yander nunca se va de todo Oh ah, quiero que ya mueva tu cuerpo Oh ah, quiero que la pinza baile Oh ah, quiero tocar tu cuerpo Oh ah, quiero que lo bailes lento Oh ah, quiero que lo bailes lento Oh ah, quiero que lo bailes lento Pero no fue mala fe, de lo que tenía que hacer. Dame un corte, dame un corte, dame un corte, dame un corte para un perte, dame un corte para un perte. Dame un corte para un perte, dame un corte para un perte, dame un corte. O Guayas te rompes, monte mucho, te rompes y te puede aguantar el golpe. Si quieres púgalo, en la cruz, yo te tengo por Bocú, guayacol, como un cigarro, un muerto, la mi favor, me vuelve el encendedor, va a la maña, conmigo no pesa guayna, la peña y guayna, para tener la cocaina. Pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer, pero no fue mala fe, sé lo que tenía que hacer. Tú eres guasa, 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 que no le gusta el caldo se le dan un par de tazas, tú eres guasa, 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 eso no ha hecho en toda tu vida lo que yo logré estos meses, tú eres guasa, 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 pero ustedes son más fuertes que su propio jefe, tú eres guasa, 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 el avallarte sacándote a pata de tu casa. Ni tú, ni tú, ni tu mafia, boba, ni tu grifes, ni pistola, brinche, chaco, pa' tocarte la mambriola, te acuente, te apoye, tú a lloya, de todos los negros, no es salsa soya, son de cambolla, se te está sacando ampolla, ya está en el frente que llegó el que arrolla. Ni chébolico, espírita, criolla, muerte al chota, muerte pa' este viola, muerte pa' tu envidia, porque eso no es la consola, yo muevo el palo, tú sigues pa' flora, joder, pon conmigo, no sueltes la soga, pa' que salgas de la cola en yo la bola. Tú eres guasa, 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 tú eres guasa, guasa, envuelve masa, siempre vales, le di lo que se merece, tú no has hecho en toda tu vida, lo que yo logré en dos meses, mi flote queda grande, me trata de fante, desde la vallarte no le está ni hambre. Con los santos no se juega, en el mismo flow y en el mismo son, yo lambón, cabrón. Déjate llevar el canal, lo diferente. Para quien llega, cosas buenas, el negro calde sin problema, no seas pene, porque mere, me está usando un guevo para las mujeres. No seas tere, ni me falta el guevo para que se entere, convivo hasta sin papeles, si no te gusta el bellaqueo, no me contiene, dátela pa' el carajo y no me suene. A los gustos los colores, les canto a los malhechones, y esos pollitos que se viven mis canciones, son supuestos reales. Ven a componer, hoy son mal y así, mañana pueden ser lecciones, mi flote asusta porque se ajusta a lo que gusta. Si no los tengo, se busca un nuevo sistema, que la pista llena, alegría pa' tu cuerpo, sin macarena, la cosa se tranca y aún me can danza. Llego el que canta y de la silla lo levanta, si me hace trampa, bravo como alanza, aquí no escapa, aguanta que llego gran pa'. Espera a quien llega, cosa buena, el negro calde sin problema, no seas pene, porque mere, este sandungueo es para las mujeres. No seas pene, no seas pene, si me fantasme, pa' que se entere, no vivo hasta sin papeles. Si no te gusta el bellaqueo, no me contiene, dátela pa' el carajo y no me suene. Una vez cuando salía de hacer mi presentación, una dama elegante secuestró mi atención. Chibili a black, un rica body, all different stuffies, full of gloves, ahí no como nadie. Una quinta rueda pa' fuera, mucha miradera, llega el gato de ella, alegando y manoteando en la caramela. Con un tofra de un tamaño que ni le servía, le expliqué que lo sentía, que no sabía, él no era quien ganaba, yo perdía. Él continuó, y yo hoy bendito sea Dios, este mamabicho ya me cansó, y le digo en el oído, yo vivo positivo. No tengo problemas, no tengo enemigos, tú dígala conmigo, donde no haya testigos, si eres tan atrevido. Fueguillo sin gatillo, nadie aplaude martillo, Dios, puso amarillo, gato como guaniquillo. Él dijo a su gata, quédate con mi amigo, todo lo anterior fue malentendido. Fui del sitio con ella, pues si volvía repetitivo, en la habitación 4-5 del ejecutivo. Esto fue solo un aperitivo, sacado de lo vivido, pa' que no se pa' chivo. No respetas tu prieta, hazle la maleta, no culpas de toro, súbate jiquieta. Ey, no respetas de mucha o coqueta, oye, hasta la vista murió. A mí me gusta hacer music, elegante de booty, cómprate el CD, se puso mi discloque. Y salgo suave pa' la lady, fuck it crazy, nací de TV. Vuelve una mesa conmigo, que le imaginé lo que saco. Siento de la disco hasta el motil, siento en la prisión y en el bultil. Oye, el turno es el espejo, así que tírate zapate, en vez de uno son tres, de la vez te lo mareé. Soy el que tira como la ve, de la escuela de Vico y de la CD. A ti se te tranco el golo con el co-co-lo, tus sueños de grandeza los escoronos negronos. Y eso que están culpándonos, ajorándonos, hablando va sucia, maldicándonos. En vez de serte igual que te canta, podría serte igual que te asalta, saco de trampa. Y yo pa' que mi hija nunca pase hambre, por eso tienen que matarme. Y no se crea que el DJ pa' afuera, que tu escogiera, me pongo nece en la ruñidera. Yo no tengo culpa de tu fracaso, payaso, déjame por loco y no hagas caso. Oye, lo que te conviene, llora, llora, nene. Gente como tú, 5-3 me tiene, tú no pagas mis deudas ni me das plaza. Y es que de verdad no me nace, aguacate. Que yo no sé por qué yo quiero tirar pa' acá. Se le acabó el aceite a su lámpara. Y es que lo puse con su letra tan sangra. ¿Quién dijo que no quedaba na', papá? Que yo no sé por qué yo quiero tirar pa' acá. Se le acabó el aceite a su lámpara. Y es que lo puse con su letra tan sangra. ¿Quién dijo que no quedaba na', papá? Oye, este es Gocardes. Con Sazunga, pero borinqueña. Oye, mi querida linda tiene chiquitito los ojitos. Oye, si me tiro una guiñada, se va conmigo pa' Puerto Rico, man. En bajar como quieras, saco ventaja, pa' que uno se jode, pa' que uno trabaja. Tú y yo tomando con Barceló, la de nosotros más abuelo, haciendo de to' de la jota Sanabue. Y ella fue y tú, eh, me va a sorprender con lo que yo sé. Aramelaíto, con mi pollito, jamás mi cuerpo de chulera y besito. Liviadito, liviadito, ay, bendito. Somos turistas de Puerto Rico, chateando, compartiendo cariñitos pa' su bodito. Aprovecha que yo te invito, saludando a mi tierra, hermano, a los provincianos. El Santo Domingo y el Cucacán. Vamos a hacer la casa como nunca, déjate llevar. Vamos a hacer preguntas, a las de llamas te va. Un par de semanas viajamos mañana hacia República Dominicana. Oye, si yo tuviera un falacio, allí tú serías la reina. Porque tú me tienes loco, mija, con esos cojitos listos. Y eso es lo que quita limpa tiene, poquititos los cojitos. Oye, si tú me tiras aquí, nada te va conmigo pa' puesto rico. ¡Ah! DJ 7.